Muchas gracias. Un gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos qué es este libro que lo voy a poner acá. Yo no lo leí, lo voy a leer después, obviamente. Pero, ¿sabés qué es un libro? Que va a generar rispideces. En realidad es un libro de testimonio sobre la figura del coronel Mohamed Aliza Ineldin, que fue un héroe de la Guerra de Malvinas. Fue uno de los que participó en la Operación Rosario, que es la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril del 82. Yo, lamentablemente, no tuve una cercanía hacia el coronel Seyneldin, por la diferencia de edad. Yo soy del año 84, Seyneldin del 33. Yo provengo de una familia. Lo que hice fue recopilar estos 14 testimonios de gente que conoció Seyneldin, tanto militares como amigos civiles, y la viuda y la hija, que narran la personalidad de Seyneldin, porque es muy interesante saber que Seyneldin, además de ser un gran patriota, un argentino destacado, fue un hombre con mucha espiritualidad. Él provenía de una familia libanesa, de religión drusa, de concepciones islámicas, fue converso al catolicismo de grande, donde incluso toda su vida quedó marcada por estos valores religiosos. Las tres operaciones más recordadas de él tienen el nombre de la Santísima Virgen. El 2 de abril, en Malvinas, la Operación Rosario, por la Santísima Virgen. En diciembre del 88, primer alzamiento carapintada de Seyneldin, Operación Virgen del Valle, y el 3 de diciembre del 90, es la Operación Virgen de Luján. Muchos recuerdan 3 de diciembre por la fecha donde acontece el pronunciamiento. Te pregunto, ¿por qué el subtítulo, acá lo puedo ver, acá se ve más grande, ¿por qué el subtítulo es el patriota que quieren olvidar? ¿No piensas que hay una parte de la Argentina que quiero olvidar? Porque, a ver, yo recién lo hablaba con Altamira, y no quería entrar en la discusión con él, porque lo convoqué para otro tema, pero, por ejemplo, yo he hablado con ex-soldados, ex-combatientes, yo no fui a Malvinas por horas, porque ya estaba para ir, y he hablado con ex-combatientes, y he hablado con hombres de las distintas fuerzas, y todos como soldados te lo rescatan a Seyledin, como te lo rescatan a ricos, más allá de lo que puede pensar uno. Fueron héroes de guerra, tanto ricos como a Seyledin. Pero te lo rescatan. ¿Por qué pensás que esta sociedad nuestra lo castiga todavía a Seyledin? Primero la palabra patriota. Hace poco asumió el ingeniero Mauricio Macri, y él cambió el juramento, dijo que va a desempeñar con la alta y no... La palabra patriota está muy asociada con el tema militar, pero todos podemos ser patriotas, independientemente de la profesión que tengamos. Tú eres un periodista patriota, hay empresarios patriotas, así que esto es importante destacar, que esta palabra patriota es una palabra que enaltece y no una palabra que descalifique, en el sentido de quién quiere olvidar a Seyledin. Le ponen varios motes, uno de ellos que es golpista o fascista, cosa que quedó demostrado que no es así. Él fue uno de los pocos militares que en el año 76 opuso al golpe de Estado, y por eso la cúpula, el generalato liberal, lo aparta del mando de tropas. En el año 91, cuando la Cámara Federal juzga a los integrantes del pronunciamiento militar, lo juzgan por rebelión, por motín, como debe ser por la indisciplina militar, pero no... Si hubiese querido dar un intento de golpe de Estado, hubiese atacado instituciones del gobierno, como el Congreso, o la Casa Presidencial de Olivos, y no una institución militar. Así es. Después, otro mote que le indalgan a Seyledin, el tema del antisemitismo. Él es de origen árabe. Los árabes, al igual que los judíos, por la zona geográfica donde están, son semitas. Así que es imposible que un árabe sea antisemita. Y el tema del antijudaísmo de Seyledin también es mentira, porque él es una persona con gran concepción religiosa, y el tema de la no discriminación era bien marcado en él. Incluso hay una anécdota que cuenta Patricio Videla Balaguer, el hijo del general Videla Balaguer, en el libro, que él tuvo un encuentro con el dirigente de la colectividad judía, Julio Huerte, donde tuvieron varios puntos de coincidencia. Este tema, que a Seyledin lo quieren olvidar, por el fascismo, por el golpismo, por el antisemitismo, el que lo conoce a Seyledin puede asegurar que es todo lo contrario, y que esto fue una calumnia que le hicieron a él por ser patriota, y por condenar al imperialismo. Él luchó contra el imperialismo anglo-norteamericano en la guerra de Malvinas, y siempre condenó las posturas entreguistas de los gobiernos. Por eso el presidente Menem tuvo una condena durísima hacia el ex-coronel Mohammed Ali Seyledin. Te hago la última y lo más sintéticamente posible. La familia de Seyledin, cuando fuiste a verlos, a convocarlos para que... Den su testimonio. Den su testimonio en el libro. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo tomaron? No, lo tomaron muy bien, porque Seyledin tiene muchos seguidores, mucha gente que les tiene mucho respeto, incluso gente que no comparte la misma ideología tiene respeto por la calidad humana de Seyledin. Este libro está supervisado, y el autor del prólogo fue el ex-mayor Hugo Reinaldo Abete. Este libro narra la personalidad 100% de Seyledin, y lógicamente dieron un aporte muy valioso, tanto la viuda, la señora Marta Labó, como la hija, la licenciada María Marta Seyledin. Gracias por venir, que tengas suerte. Gracias a ti, y te felicito por este pluralismo y por esta oportunidad que me das. Acá hablan todos, gracias. La voz de todos. Así se llama el programa, gracias. De nada. Bueno, léanlo. A ver, todo hay que leerlo, todo hay que estudiar y analizar. Alguna vez en la Argentina vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender a separar las cosas, a separar la paja del trigo, como digo siempre. A veces a mí me da bronca, porque en otros países del mundo, a sus próceres, más allá de errores que han cometido, siguen siendo sus próceres. Nosotros en la Argentina, no quiero decir con esto que Seyledin sea un prócer, pero en la Argentina siempre cuestionamos. A San Martín, a Belgrano, a Sarmiento, siempre le buscamos el lado negativo y nunca le buscamos lo realmente positivo. Es una costumbre que la llevamos los genes. En otros países del mundo, a sus próceres los respetan. Insisto, no digo que Seyledin sea un prócer, lo tendrán que analizar ustedes. La historia se escribe con todos. A todos los que nos acompañaron durante este año, lo mejor para estas fiestas, allá por finales de febrero o en marzo, estamos de vuelta aquí en La Voz de Todos por A24. Chau.